Música He dejado la carrera de Derecho para estudiar cocina aquí en la cónsula en Málaga Terminé la escuela y cuando terminé las prácticas fui a trabajar en un pueblo de Granada que se llama Garinejo En un restaurante que se llama Casa Piolas Estuve de jefe de cocina durante dos años y me llamaron para trabajar aquí en Málaga De jefe ejecutivo de un grupo que se llama Grupo Alea, que tiene cinco restaurantes Y fue cuando decidí que tenía que cocinar cosas que a mí me llenaban, que es lo que más me gustaba Y hace un año estamos con Soyo y la verdad que muy contentos con el resultado después del trabajo duro Los principios fueron muy difíciles, pero yo creo que trabajando y haciendo las cosas con calidad y todo eso El resultado se va viendo Sí, trabajaba con el Esturión, ya había estado trabajando con Reufruz durante cuatro años Conocía muy bien el producto, entonces fue cuando decidimos echar todo en una carta Y hacer un concepto, todo a base de un pescado, los pescados de río Por la influencia que tenía yo con ese tipo de peces en Brasil Y aplicando lo que es a nuestros productos aquí de la zona de Andalucía Nosotros tenemos un público muy especializado, vendemos lo que es un concepto Un concepto de sostenibilidad, de todo lo más fresco posible Me encantaría poder utilizar pescados salvajes de ríos Una filosofía generada en torno a lo que son el mundo del río Aquí en España que está un poco olvidado Sostenible, tenemos que intentar no cargar lo que tenemos Porque al fin y al cabo vamos a quedar sin nada Es el futuro, tenemos que empezar a cuidar lo que tenemos Porque somos lo que comemos, al final somos lo que comemos Ese es el gran discurso Si tú cuidas lo que comes Al fin y al cabo genera lo que es Todo un concepto que es lo que queremos transmitir Al fin y al cabo todo suma Y si queremos una conciencia social Podemos hacer una piña fuerte Y intentar por lo menos mejorar un poquito la situación de lo que es el ecosistema y todo eso Hombre, está nominado ahí para ese premio Que solo se ponga nada una vez en la vida Entonces la verdad que estamos muy contentos Porque eso va a repercutir tanto en clientes Como en publicidad para el restaurante Estoy contento porque podemos vivir exclusivamente de este negocio Entonces es un privilegio poder tener un restaurante gastronómico Con X comensales Poder hacer las cosas muy milimetrales, muy bien hechas con tu filosofía El trabajo diario lo que hace un restaurante Los premios también te van a dar publicidad y tal Pero al fin y al cabo el cliente final, el que come El que viene una vez al mes a probar tu menú nuevo Tú eso, el que está dándote la nota Y el boca a boca que hace que El trabajo duro diario y no hay varita mágica Nos motiva querer hacer más y mejor lo que es el concepto del restaurante El futuro es eso, seguir potenciando los pescados de río Sostenibilidad 100%, vamos a intentar hacer un restaurante 100% sostenible Y seguir trabajando duro todos los días y sin miedo Porque al fin y al cabo, mientras yo tenga las manos para poder cocinar, estaré cocinando Y junto con el equipo que tengo El que dice que hace solo es mentira Porque al fin y al cabo somos un grupo de personas que estamos levantando todo Hay una estructura detrás, no hay un trabajo detrás Unos cimientos, no es una cosa que bueno, venga Ahí, no, llevamos trabajando muchos años Llevamos muchos años con el tema de la hostelería Con la investigación, con la producción Con los restaurantes Entonces, ahora lo que quiero es disfrutar Disfrutar el momento Seguir trabajando duro Y ahora tranquilos, disfrutar Arrancar con lo nuevo Dar bien de comer Y ya después pensar en objetivos más a largo plazo Que eso es más que un sprint Es un maratón Tenemos que hacerlo consolidando poco a poco